Hola, hola, este está os comentando en directo una nueva partida de un loco en apuros y si me han vuelto a pasar loco en la skin no sé qué ha pasado, no se había ido conectar bien al servidor o algo y esa es mi cara de hoy cada día con una cara nueva bueno cosillas, la huerta, hemos plantado lo que habíamos encontrado el otro día por allí y hemos hecho alguna mejora en la casa, hemos estado haciendo cosillas y como veis ha aumentado la altura porque no nos daba para las dos alturas, así que si os parece vamos a ver un poco lo que hemos hecho esto va a ser un poco la distribución de la casa, tengo las vigas todavía sin cubrir las ventanas de arriba les he puesto una madera un poco más oscura, como veis y bueno, por aquí vamos a tener lo que será seguramente sala de encantamientos, seguramente no sé si tengo claro si esa o esta y otra para los teletransportadores y arriba subiendo por estas escalerillas tengo que mejorar mi dominio de esta escalera y aquí será mi habitación, que bueno, está un poco inhóspita por ahora pero bueno, me parece que ha quedado bastante bien bien, lo que vamos a hacer hoy ah bueno, no, 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 espérate, espérate que se me olvidaba algo y la otra cosa que he hecho han sido estos dos fuegos que bueno, ya os había enseñado el crafteo era muy fácil era simplemente con lo del pedernal que lo he sacado con... tengo que guardar esto que lo he sacado cogiendo de aquí grava esto, con la grava, la pones, la quitas hasta que te salen los pedernales y luego, bueno, os enseño, si queréis, cómo se hace rápidamente para que lo veáis tampoco... no tiene ningún secreto pero bueno, bastante fácil he hecho los dos para los que tenía para hacer es primero este ¿ves? nada, piedra, luces luego este, que siempre con hornos, piedra y hornos y luego este, que es como el otro pero con pedernal y hierro que también teníamos hierro así que, sin ningún problema quitamos estas cosillas y ahora tenemos aquí cositas varias que necesitamos vale, lo que vamos a hacer ah bueno y el teleporter que lo he hecho con lo que teníamos antes que el teleporter como veis, no tiene ningún secreto en vez que lo pones y eliges la frecuencia que quieres listo listo vale y cuando eso se pone a girar pero bueno, el momento nos lo guardamos y... ¿qué más? ¿qué más? y listo vamos a coger algo de comida y algo de eso y vamos a ir vamos a hacer estas cosillas por aquí el momento el teleporter por aquí hornos que me sobraron y todo y... tricos comita tricos esto por aquí esto para comer los huesos por aquí de momento palas pico vale ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a... ah bueno, espera que nos enseñe esto esto voy a coger la mitad para hacerme esto este es de rápido y este son de seis sitios que bueno no tiene mucho secreto ¿qué vamos a hacer ahora? voy a coger hierro y nos vamos a hacer lo que nos falta de armadura y vamos a ir a la casa que está allí cerca vale, entonces primero una torcha madera de abeto que es la que utilizamos para las ventanas y... madera de abeto perfecto esto por aquí vale 45 que nos debería llegar y ahora tenemos la espada tenemos pala agua la silla de montar la vamos a dejar aquí aquí tenemos la silla de montar sí vamos a dejar aquí también y... me voy a llevar una por si hemos algún caballo cosa improbable pero nunca se sabe vale y entonces lo que vamos a hacer eso la armadura ¿qué tenemos? tenemos los pantalones y las botas chaleco y gorro entonces el gorro casco de hierro y... el chaleco no ¿cómo es esto? ahí estamos ahí estamos no sé qué es esto creo que ya sé es uno de los cristales que teníamos por ahí vale vamos a tirar un momento que no lo necesitamos vale listo y nos lo vamos a poner pim pim uno y dos la verdad es que nos lo podíamos hacer entera y así ya nos evitamos listo ya vale botas y que es el otro pantalones y pantalones listo ya sí dejamos las otras armaduras aquí y ya no tenemos problema vale vamos a quitar esta que están bastante estocadas y nos ponemos esta perfecto está un poco gracioso entre una cosa y otra queda muy gracioso vale vamos a guardar las armaduras viejas aquí pero luego con la mesa de encantamientos si podemos las las retocamos boots y legs vamos a ponerlas por orden y pam 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 y vamos a dejar esto aquí aquí y si tuviera un momento un momento un momento ah dos que no me llegaba vale estaba tres o cuatro tuviera un poco más de materia no tengo vale pues listos nos vamos a la aventura vamos allá vamos a ver vamos a ver ahí estamos no sé esperar si se va a hacer de noche ya parece que no vale pues vamos allá espada y vamos para allí no sé si acordáis de esa casa que andaba allí una casita que estaba aquí sí hombre cogimos esas cosillas y luego nos dejamos una casita por aquí vamos a ver si lo encontramos un castillo un castillo vale hay que ir pero antes de ir al castillo joven vale escucho hay un enderman el único problema es si nos empieza a dar lag vale dios huela ya huela quemado o sea huela quemado suena quemado huela quemado no vale cosa mala cosa mala vamos a ver qué hay dentro y luego ya decidimos si entramos o no ahí vale hay de todo nada de valor nada de valor vale vamos a ver vamos a ver qué hay vale cubo de agua vale 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 vamos a necesitar eso seguro cubo de agua no sé si con eso lo matamos pero corre 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 ha salido ha salido ha salido ha salido ha salido vale vale lo bueno una varita de blaze una varita de blaze eh dónde está la varita de blaze yo he visto que se le estaba una varita de blaze dónde está la varita de blaze sale sal sal aquí valiente ven aquí ven aquí ven 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 que te voy a dar vamos vale varita de blaze ahora sí uh ahí hay mucho mucho y deben ser todos spawns encima eh vale y encima ahora viene este vale 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 vamos a comer rápidamente antes de que salga algo más muchas cositas lo veréis vale yo digo de romper más cosas por aquí e ir haciendo fuego además vamos a llenar vale para uh esto va a ser tremendo vale mierda se ha hecho de noche creo que es el momento de volver a casa o no vale ahí está pillando madre mía es que vale vamos a hacer una cosa rápida vamos a volver a casa vamos a meter aquí agua vale vamos a volver a casa y volvemos mañana ah es que se ha hecho de noche de repente vale nos vamos nos vamos vale futuro hogar está allí vámonos vámonos vale si eso queda ahí nos hemos hecho con dos flechas eh quizá vamos a hacer un arco es que encima aquí va a haber de todo hay que entrar pero ya entrar va a estar fastidado narices dónde está el futuro hogar futuro hogar no veo nada no veo nada ah vale ahora sí vale 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 luz 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 vale uff es súper oscuro vale 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 lo veo lo veo uff que oscuro se ha puesto todo vale vale listo ya estamos aquí mira bonito como quedo por detrás me encanta como quedo por detrás vale 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 vamos a dormir vamos a dormir ahora vale bueno yo creo que vamos nos va a costar pero vamos haciendo progresos vale tengo que mejorar esta subida vale 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 corre 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 duerme eh duerme vale ahí vamos 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 nuevo día nuevo día vale que vamos a hacer vamos a coger vamos a dejar la varita de blaze en varios de momento si sin más ladrillos de piedra sincerados vale nada dejamos todo esto por aquí el resto nos lo quedamos y vamos y vamos vamos para allá vamos a seguir el camino de luces que hemos dejado que supone que es recto vamos a comer antes de nada comer 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 vale perfecto y vamos para allá vamos allá pero pero bueno si hoy nos hiciéramos ese sitio si hoy nos hiciéramos ese sitio sin morir ya sería la repera pero bueno me conformo con hacérnoslo a secas morir pues de vez en cuando hay que morir son cosas que pasan este sitio es súper oscuro súper siniestro vale ¿dónde está la casa? ahí vamos 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 no sé muy bien cómo atacarles pero es lo que hay vale vamos a ver vale ahí están los spawns si los logramos deshacer de ellos uno 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 vale un spawn menos un spawn menos uf 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 vale vamos a ir por otro lado parece lo más inteligente está aquí tenemos agua vale entonces lo que vamos a hacer es dejar agua aquí dejar agua aquí vale y ahora vamos a coger uuuh redstone redstone de mi amor vale 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 genial 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 hemos cogido un mogollón de cosas pero a ver no es ético no entrar hay que entrar yo a lo siento chicos pero no queda uuuh uuuh agua no queda bienvenida hasta aquí y luego no entrar vale eeeh uuuh vale uuuh está aquí está aquí está aquí está aquí pilla vale 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 hay agua hay agua vamos 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 que pillen que pillen que pillen que pillen son muchísimos son demasiados son demasiados son demasiados vale vale cambio de planes cambio de planes vamos a hacer dos cosas uno comer y dos cubo de agua ah mierda eh cubo de agua cubo de agua vale 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 pillo 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 me muero me muero me muero vale vamos a un momento esperar aquí y coger cubo de agua hay demasiados bichos ahí dentro y vale un cubo de agua vamos a esperar que nos suba un poco la vida uuuh cuánta tensión vale vale uuuh ladrillo vale casi estamos es que el agua los mata entonces es que es un poco fundamental vale vamos a ir aquí agua 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 vale eh a lo que iba agua no vale vale pillo más agua vale un poco más de agua y nos alimentamos vale ahora nos debería dar para entrar y hacer algo decente vale entonces tenemos que llegar hasta ahí destruir el spawn es lo fundamental vale entonces tenemos el spawn rápido 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 vale spawn menos pon spawn menos que deberíamos hacer tengo agua tengo agua nada nada sin problema vamos a coger el agua vamos a coger el agua y echarla Vale, vale, vale. Ya están pillando, ya están pillando. Estamos dentro, esto es otra cosa. Chicos, cuánta tensión. Vale, vamos a ir a por el arquero este. O no. Vamos a ir a por estos. Aquí debería haber otro spawn. Vale. Uh, muchos arqueros. Vale, ¿cuánto arqueros? Se ha hecho de noche, se ha hecho de noche. Vale. Vale, una más, una más, una más. Vale, perfecto. Y el spawn, el spawn, el spawn. El spawn. Ahora. Vamos, 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 vamos. Listo. Uh. Vale, vamos a comer. Segundo. Uh, chicos. Lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Aún nos queda por hacer, pero lo estamos haciendo bien. Vale, aquí hay un cofre. Más cositas interesantes. Uh, manzana dorada. Un cubo y otra etiqueta. Genial. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé si retiramos este agua. ¿Vale? Sí. Vale. Vamos por aquí. Perfecto. Tenemos bastante redstone. ¿Qué nos interesaba? Incluso tenemos aquí velitas de... Vamos a pillar el tío este pesado de las narices. Vamos. Vale. Ha pillado. Uh. Vale, vale, vale. Pues creo que nos lo hemos hecho. Creo... No, 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 no. Aunque hay otro spawn ahí. Aunque hay otro spawn ahí. Vamos, 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 vamos. Que pillen, que pillen, que pillen, que pillen, que pillen. ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Por qué me dan la espalda? ¿Se dan entre ellos? Yo no entiendo esto. Vale, vale, vale. Dos. Una serpiente también por ahí. Vamos, 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 vamos. Vale. ¿Dónde está el spawn? No veo nada. No veo nada. Vale. No hay un spawn por aquí. Vale, vamos a recoger este agua también. Porque si no... Es que no veo nada. No. No lo hemos hecho bien. Vale. Vamos a ver. Vamos. Vale, nos están dando de algún lado. Ah, ya está. Esta es la entrada, teóricamente. Vamos a ver. Vale. Ahí está un tío que nos está intentando dar. Y es que es un poco malo. Vale. A ver. Tiene que haber otro spawn de estos. Aquí también hay fantasmas. Vale. Vamos a ver, ¿pillas o qué? Vale. Allí tiene que haber un spawn. O tiene que haber algo, pero no lo veo. Vamos a coger estas cosas. Buah. Vale. Eh... Malo que iba. Sacar agua. Vale. En teoría... Vale. Hemos venido por ahí. Había uno. Vamos a ver. ¿Dónde está el spawn de estos bichos? Ah, no. Vienen de arriba. Vienen de arriba. Vale. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos, vamos. 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 Bueno, está costando la leche. Vamos. Vale. Vale. Y aquí había una puerta. Porque ahí hay un... Vale. Espera. Vamos a cerrar esto. Porque si no, vienen por ahí todo el rato. Eh, eh, eh. Vale. Tenemos seis de estas. ¿Ah, sí? Ya deberían no venir. Vale. Vale. Vamos a ver. Vamos a coger esto. A ver que hay aquí. Oh, cofres, cofres, cofres. Muchos cofres. Vale. Genial. Genial. Más cosillas, más cosillas. Vaya día... útil. Ya no nos caben más cosas. Ya no nos caben más cosas. Ya no nos caben más cosas. Trigo, sí. Las sillas de montar, ¿no? Porque no son acumulables. Pólvora, no. Vamos a soltar la antorcha por aquí. Meter la pólvora, que sí que es acumulable. La planta también lo es. Los cubos también lo son. Sí. Vamos a meter esto por aquí. Y nos queda otro sitio por otra silla. Y podemos... Tenemos un arco. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Y vamos a hacer lo más inteligente en este momento. Volver para casa. Bueno, espera. ¡No! ¡Ay! ¡Oh, mira! Vale. Entonces, lo inteligente ahora es... Nos queda el segundo piso por hacer. Pero hoy no nos va a dar tiempo a hacerlo. Porque con tanta táctica y tantas cosas no nos da tiempo. Entonces... Vamos a coger y largarnos corriendo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Madre mía! Por allí no. ¿Dónde está la luz? ¡Uh! Lo que hay ahí. ¡No, no, 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 no! Vale, vale. Vamos a pillar. Vamos a pillar por donde veníamos. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Madre mía! Nos están andando por todos lados. ¡No, no, no, no! ¡Vamos a morir! 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 ¡Sí! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos! 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 ¡Muertos! 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 Vale. No pasa nada. Vamos a dormir. Vamos a por las cosas y volvemos. ¡Uf! Lo complicado está hecho. Vale. Vamos para allá. Es cogerlo y volver. No hay más. No hay problema. ¡Cuánta tensión, chicos! Ya empezamos. Vale. Vamos para allá. ¡Uh! Hemos pillado por tontos. Pero tranquilos. Ahora con el teleport. Esto va a ser gloria bendita. Vamos para allá. Vamos para allá. ¡Papara! Estoy contento. Yo creo que ha salido bastante bien. Encima. Ahí. Me voy ya de cositas. Por... Ahí. Vale. Vamos para aquí. ¡Uf! Nos están pegando ahí, gente. Paso de interrumpirnos. Vale. Ahí están nuestras cosas. ¡Ay! Chicos, chicos. No hemos perdido la experiencia, pero bueno. El resto está todo aquí. ¡Ay! Nuestra armadura. Vamos a ver. Vamos a coger el resto de cosas. Por aquí... Ya no nos entra nada más. Nos faltan... Ah, no. Están aquí. No nos falta nada. Vale. Esto. Esto. Y ya está. Tenemos todo. Tenemos todo. Hierro. Verruga. Redstone. No sé. Quizá falte algo, pero parece que ya está. Genial. ¡Genial! Vale. Vamos para allá. Ya tenemos redstone. Ya tenemos redstone. Para por lo menos... Un teletransportador. Estoy contento. Ha sido una muerte tonta. Bueno, tonta tampoco, pero... No ha estado bien. La casa avanza favorablemente. Por atrás ha quedado preciosa. Y... Por aquí seguimos consiguiendo cosillas. Vale. Vamos a hacer... El... Teleport. Que nos faltaba. Bueno. Vamos a guardar cosas. Y luego hacemos el teleport. Antes de... Bueno. Coger cosas. Meter la pata con nada. Eh... Más CDs. Uy. No me llega para CDs. Para CDs. Para discos. Disco. A ver si os tengo repetido alguno. Lo tiraré. Tampoco tiene sentido... Guardar tantos... Etiquetas. Vale. Tenía cubos por ahí. Ahí están los cubos. Y... Cuerda. Y... Listo. Esto en teoría... No va aquí. Vale. Vale. Es igual. A lo que iba. El teletransportador. Se hacía con... Vale. Me va a hacer falta una cosa más. Pero bueno. No. Está aquí la base. Vamos a coger la otra. Y vamos a coger el lápiz lazuli. El lápiz lazuli. El lápiz lazuli. Vale. Voy a hacerlo azul también. Y... No está aquí. Y vamos allá. Y esto era. Así. Pero bueno. Reston. Sí. Y... ¿Dónde están las velas de reston? Una. Y dos. Ahí tenemos. Una base. Vale. Recogemos todo esto. Vale. Y ahora. Cogemos. ¿Dónde tenemos la otra? ¿Dónde tenemos la otra? Aquí. Una. Y dos. Y algo de color. Que sin color no va. Y aquí. Y ya tenemos el segundo teleporter. Genial. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vale. Pues vamos a la habitación de los teleporters. Que va a ser esta. No sé si me gusta o no. Pero va a ser esta. Vamos aquí. Y ponemos nuestro primer teleporter. Y lo vamos a poner... En la 1. Vale. Genial. Entonces. Bueno. Os lo voy a explicar ahora fácilmente. Y luego ya me lo llevo. Vamos aquí. Le damos. 1. Y salimos. Entonces nosotros vamos aquí. Ahí. Uy va. Nos ponemos. Y los reportamos. Fácil. Sencillo. Perfecto. Funciona perfectamente. Sacamos. Y guardamos. Vale, chicos. Pues... Uf. Vaya día. Aquí lo vamos a dejar por hoy. Lo más seguro es que mañana... Buah, qué cara chunga. Vayamos a por más. A por más. En el sentido de que... Acabemos de hacer eso. Y luego ya nos... Nos pongamos a otra cosa. Así que nada. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.